Bienvenidos, ya lo ven. Hoy no estoy solo para presentar el programa, ni muchísimo menos. Es una preciosidad de halcón peregrino, se llama Atenea, y quizás sea una de las máquinas perfectas en la naturaleza a la hora de volar. Verán, existen varias empresas dedicadas al control de aves con halcones, un arte milenario que utilizamos cada día por grandes expertos tetreros. Bueno, se trabaja con el mayor respeto a todas las especies, realizando vuelos disuasorios y de marcaje, pero eso sí, sin dañar a las demás especies. Bueno, realizan trabajos en cualquier ambiente, ya sea en el campo como en la ciudad. Las aves, ellas, están perfectamente adiestradas para desenvolverse en todos los lugares. Hoy vamos a conocer la labor que realiza una de las empresas precisamente expertas a la hora de lanzar al vuelo estas máquinas perfectas de la naturaleza. Hoy estaremos hablando y le dedicaremos un buen tiempo de microclima a la cetrería y sobre todo al control disuasorio de las aves invasoras a la ciudad con la empresa Marbella Falcons. ¿Atenea empezamos? Venga, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Pronto! ¡Gracias! 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 así acompañado. Mucho mejor acompañado. Estamos en muy buena compañía, de Feminal. Sí, 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 total. Qué bueno. Oye, David, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear la empresa Maravilla Falcons? Pues surge una reunión de amigos que me comentan el problema de que tiene un hotel aquí de Maravilla con gaviotas y palomas y que fuese a hablar con ese jefe de mantenimiento para ver si podía solucionar el problema. Fui allí, hablé con ellos, me dijeron que ya había habido aceteros allí, que no había funcionado y le dije que me diese dos semanas de bajar el peso que se llama a los halcones, que ponerlo a punto y que probaríamos a ver. A las dos semanas fui para allá con los permisos pertinentes y demás y bueno, pues hizo allí un ataque a la gaviotas y muy eficaz y el jefe de mantenimiento me dijo que por favor que tenía que continuar y ahí surge todo. Ya me tuve que dar de alta como empresa y demás y todo surge ahí. Trabajamos con esa cadena de hoteles que es cadena de Meliá por toda España con muchos sitios, ayuntamientos y organizaciones privadas, o sea que ahí surge todo y es el recorrido que tenemos. ¿Estáis trabajando con las rapaces, con los, no solo con los halcones, sino también otro tipo de rapaces, como puedan ser las águilas hardys y demás, no? ¿Estáis trabajando en diferentes entornos? Sí. Pues tanto bien en casco urbano como en campo, en campo abierto. En casco urbano lo que hacemos es esta teoría urbana y hacemos, yo creo que una buena labor para disuadir las aves que son aquí plagas como palomas y gaviotas. Son muy molestas, son mucho foco de infecciones en infraestructuras y en edificios y en pisos de particulares y estamos continuamente pues trabajando. Con Sanidad de los Ayuntamientos que con, le digo, con urbano acciones y todo es el, bajo aviso de donde hay un problema en ese momento, pues vamos allí en los servicios de la CUDA y lo eliminamos. La técnica que estáis utilizando a la hora de trabajar con ellos es prácticamente una técnica disuasoria, ¿no? Con esas aves invasoras. Sí, sí. Hay algunos también de ataque que se capturan, se hacen capturas, son capturas selectivas, pero se cogen los animales, no los sacrifican en ese momento, se quitan, se sueltan, se da su comida al halcón y ha hecho su misión. Qué bonito es trabajar con rapaces, ¿eh? Sí. Tú que tenías con anterioridad otra profesión y que te dedicaste en sí de lleno al cuidado y al adiestramiento de las rapaces. Bueno, buenos compañeros. Totalmente, ¿verdad? Ellos no te fallan, los amigos estos no te fallan, ¿eh? La verdad es que no. Y estás en contacto con la naturaleza todo el día, que eso es de muy agradecer. Sin duda. Por parte de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Marbella, tenemos contratado el servicio de una empresa de control de aves mediante el método de aves rapaces. Esto es muy bueno porque a veces falla lo que es las capturas, ahuyentación y demás de palomas, gaviotas. Ahora tenemos el problema que empiezan los colegios y las gaviotas, pues, bueno, van allí a comerse los restos de bocadillos, incluso atacan a los niños para quitarles los bocadillos. Entonces, nosotros hemos contratado esta empresa y, bueno, nos ayuda muchísimo porque ahuyentan a las aves de los edificios públicos, que estas gaviotas, palomas, estas aves exóticas, como son la cotorra argentina y demás, que están en un hábitat que no es el suyo, no tienen depredadores y cada vez se están multiplicando y creando problemas, como un bien de suciedad, de ruido, etc. David, hemos cambiado de máquina perfecta de volar. Ahora tenemos, o tienes, un Harry en la mano. Sí. Mimosa. ¡Qué maravilla! ¿Cómo cambian, eh? De a con peregrino a un Aguilar Harry. ¡Qué presencia y qué señorío tiene! Oye, David, explícanos una cosa. O sea, ¿es complicado adiestrar a este tipo de rapaces? ¿Y cómo se adiestra a una rapaz como ella? Pues no es complicado. Hay que ponerle dedicación, dedicación y tiempo. Y con tiempo, pues, se consigue. Con tiempo y con cariño, al final te haces con un pájaro totalmente adiestrado. No solo en los caries, que es muy fácil adiestrarlos, para cualquier persona que se inicie, más fácil. Pero los halcones, igual, los hacemos supermansos, aunque sean parentales. Parentales quiere decir que se han criado por los padres. Otros creados que se crían desde pequeñito con nosotros. Y los hacemos que sean, pues, totalmente dóciles para las personas, pero máquinas de cazar cuando están fuera volando. O sea, que no se nota diferencia. Vamos a echarla a volar dentro de poco, ¿no? Sí. Para que vean los espectadores del microclima, a la hora de volar, las máquinas perfectas prácticamente del aire, las señoras del aire, ¿no? Muchas veces, como decimos, prácticamente cuando vemos un caza militar volando, los propios aviones de caza militares, tienen asemejarse el sistema de vuelo de las rapaces, ¿no? Se han inspirado en ese sistema de vuelo, ¿no? La forma de coger cuando despegan, como hemos visto antes los aviones, a la hora de pico-viento, como hacen ellos, se está colocando ella ahora mismo para coger pico-viento para volar. Para arrancar a volar. ¡Qué maravilla! No cabe duda que las aves de presa tienen una majestad, tienen un vigor en sus líneas que son, y han sido capaces durante siglos, de llamar la atención del hombre. El hombre ha empleado las aves de presa como armas de caza en el deporte de la cetrería. El hombre después pensó que las aves de presa eran competidoras que le mataban la caza y las ha perseguido durante años y años. Afortunadamente, hoy, todas las rapaces están protegidas por la ley en el amplio territorio nacional y en todas las épocas del año. Fuertes garras, pico curvo y afilado, sentido de la vista, unas diez veces más agudo que el del ser humano. Esas son, solo, algunas de las características que tienen la mayoría de las aves rapaces. Pero, si por algo se caracterizan, es por su majestuosa belleza y su elegancia cuando convierten nuestros cielos en auténticas pistas de baile. Son las dueñas del aire, algunas con mirada de oro o de fuego. ¿Qué tendrán las aves rapaces que, desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo y de sus limitaciones, lo han cautivado sin remedio? Ellas, que fueron las legítimas soberanas del arco celeste hasta que llegaron los aviones y otros artefactos voladores mancillando el espacio aéreo con sus siluetas de hierro, el estruendo de sus motores y las feísimas estelas rectilíneas que, como cicatrices blancas contra el cielo azul, delatan su paso sobre nuestras cabezas. ¿Qué tendrán las aves rapaces? Que ya en tiempos de los egipcios fueron admiradas hasta el punto de que una de sus principales deidades, Horus, representante del sol y la energía, tenía cabeza de halcón. Bueno, David, oye, hemos cambiado de ubicación. Vaya entorno más bonito, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues estamos en el Gran Melilla Don Pepe, de aquí de Marbella. Y la verdad es que se tiene unos jardines espectaculares y con este clima acompañado de esta playa preciosa, pues espectacular. Yo diría que nuestra experiencia con Marbella Falcon es muy buena, espectacular. Llevamos muchos años trabajando con ellos y, bueno, nos permite y nos ayuda a disuadir las aves invasoras que pueden sobrevolar el hotel o, además, añade un valor muy positivo a los clientes ya que se sorprenden cuando ven aves rapaces volando por nuestras instalaciones y, bueno, pues ayuda a mejorar la experiencia de nuestro hotel, del Don Pepe. También contribuye a la mejora o el mantenimiento del medio ambiente y nuestro compromiso como hotel y como cadena Melilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy les tenemos una sorpresa reservada también en esta edición de Microclima dedicado al adiestramiento de las aves rapaces y, sobre todo, gracias a Marbella Falcons. Verán, van a ver un documento único. Van a ver cómo compiten en una pista de velocidad una máquina, una máquina veloz, como pueda ser una moto de competición, junto a la maquinaria natural de un ave rapaz, en este caso, un halcón peregrino. Vamos a conectar con el artífice y responsable piloto que llevó la máquina compitiendo con el halcón, que ya nos está esperando. Víctor Gancedo, ¿qué tal? Bienvenido. Oye, Víctor, una cosa. ¿Cómo fue tu experiencia a la hora de competir en un circuito con una moto ante un halcón peregrino? Hola, Jesús, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que la experiencia con el halcón ha sido única, vamos, muy especial. Fíjate que llevo muchos años en esto, probando motos, he corrido en motos en distintas categorías y la verdad es que no me imaginaba nunca que iba a competir contra un halcón. Y lo que más me ha sorprendido es la manera que tenía de seguir la línea recta, lo bien que ha competido, que se ha mantenido a mi lado y la fijación que tenía por ir hasta la meta. La verdad es que ha sido una experiencia, como te he dicho, muy especial, sí. Y nada, pues un saludo a toda la gente de Marbella, en especial a la gente de Microclima y un abrazo para ti, Jesús. Hasta pronto. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en esta edición hoy de Microclima. Ahora sí, vean la competición entre uno de los pilotos de prueba de todas las escuderías de velocidad posible junto a un halcón peregrino. Ahí le lanzo la pregunta. ¿Quién ganaría al final? ¿Quién ganaría al final? mère 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 ¿Quién ganaría al final? ¡Suscríbete! La cetrería es un deporte de raigambre casi milenaria en nuestro país. Su filosofía, técnicas de cría y adiestramiento, útiles e idiosincrasia general, transmitidas de generación en generación, no han cambiado en lo básico desde el siglo XI. El buen cetrero basa su labor en el respeto y amor absolutos a sus animales, de los que se surte, no mediante el expolio de sus criaderos naturales, sino recurriendo a las aves que nacen y crecen en cautividad, con las que el criador llega a establecer una relación casi familiar, un vínculo hombre-animal que será de por vida. Una rapaz criada de este modo debe ser ante todo un animal feliz, que conserve intactos su instinto y personalidad pese a no vivir en libertad. Es cuidada como una atleta hasta en los más mínimos detalles, nacimiento, alimentación, adiestramiento, habitáculo, para mantenerla en las mejores condiciones. Tan es así, que de hecho, estas rapaces viven una media de entre 5 a 7 años más que sus congéneres salvajes. Pero si emocionantes resultan para el cetrero la crianza y el cuidado de sus aves rapaces, más aún lo es verlas en acción. Sus remontadas enérgicas y picados imposibles, los planeos majestuosos, los molientes en el aire, los revoloteos emitiendo el chillido alegre de los seres en libertad. Todo aquello para lo que estas maravillosas criaturas fueron seleccionadas y programadas por la naturaleza. Preparar a las aves y salir a campo abierto donde ellas pueden demostrar sus aptitudes asombrosas llenando el aire con sus acrobacias para después regresar noblemente al guante de su criador, pues es una experiencia apasionante para el cetrero y para todo aquel que tiene la suerte de observarlo. Podríamos pensar que estos animales carecen de otros sentimientos que no sean su propio instinto. No lo podemos saber. Es bien cierto que las aves rapaces no atienden por su nombre ni tampoco demuestran afectos, salvo con sus crías, claro. Es cierto también que tienen mala memoria, que son animales impulsivos y que la agresividad es uno de los rasgos más característicos de su personalidad, además de que sus costumbres son, en realidad, reflejos condicionados a su supervivencia. Pero todos los cetreros dan fe de un hecho irrefutable. Sus pájaros les conocen, les aceptan como a iguales y, sobre todo, les respetan. Es difícil concebir mayor nobleza en un ave salvaje, pues, no lo olvidemos, las aves rapaces se pertenecen sólo a sí mismas. No se pueden domesticar. Hace miles de años que el hombre aprendió a adiestrar a las aves de presa para cazar. Pero tan sólo hace unas décadas que la cetrería ha encontrado otra utilidad que transciende de la exclusivamente cinegética. Desde los años 60, halcones y otras especies de aves rapaces velan por la seguridad aérea de nuestro país. Ave de bajo vuelo, los harris son pájaros que, por su facilidad de adiestramiento, sociabilidad y versatilidad para cumplir diferentes funciones, se adaptan perfectamente a los trabajos de control biológico. Los vuelos al puño, saltando de tejado en tejado, es un método muy eficaz para mantener a raya a las aves que hacen de los edificios su albergue habitual. Estas técnicas se realizan también en los grandes recintos deportivos. Los clubes de fútbol han sido los últimos en incluir en nómina a aves de presa y especializados halconeros. En los estadios, palomas y otras especies de aves han encontrado un entorno ideal en el que nidificar al tener comida asegurada y la tranquilidad de un refugio sólo alterado los días de partido. Convirtiéndose así en auténticas plagas que pueden llegar a ser focos de propagación de enfermedades y producir cuantiosos daños económicos. David, desgraciadamente nos estamos quedando sin tiempo en esta edición de Microclima dedicado precisamente a cómo trabajan las aves rapaces con respecto a disuadir las aves invasoras de la ciudad. Deberíamos hacer varios programas más porque esto da para mucho, ¿verdad? Mucha tela que hay que cortar. Hemos comenzado y hemos presentado el programa con Atenea y nos vamos a despedir con Atenea pero permíteme formularte una última pregunta. Verás, David, pandemia, época de confinamiento. Las aves no pararon de trabajar. ¿Cómo fue esa época con respecto también a las aves? Pues fue complicado, como todos y vosotros en la calle igual. Fue triste, también muy desolador, los paisajes que veíamos y las carreteras vacías y hoteles vacíos. Hospitales que también trabajamos con ellos. Teníamos que movernos por toda la península, que trabajamos con varios hospitales. Y fue triste, pero bueno, que ahí se siguió trabajando para mantener todo limpio y que la gente pudiese salir a tomar un poquito el aire, que falta nos hacía. Y una cosa más, con respecto al confinamiento, donde todo el mundo estaba en nuestros hogares, en los hogares, ¿no? Y donde prácticamente la ciudad se la adueñó las aves invasoras, ¿no? Me imagino que fue una proliferación de aves y de especies terribles, ¿no? Sí, tremendo. En Madrid, sobre todo, lo notamos, que también trabajo por allí, por Madrid, con distintos hoteles, y la invasión de las aves, la película de afrejisco de las aves, y aquí teníamos muchos problemas también, que como trabajamos con el Departamento de Sanidad, de personas que no podían salir a su ático a tomar un poquito el aire, porque tenían nido de gaviota arriba y no dejaban salir, se ponían muy agresivas con ellas. O sea que, totalmente una película. Sí, pero ahí estaban ellas, ¿no? Para mantener totalmente el control de todas las aves. David, propietario de Marbella Falcons, no sabes cuánto te agradecemos el que nos hayas atendido. Yo sé que eres una persona muy ocupada. En unos minutos, después de la grabación del programa, te marchas a Madrid, porque tienes también tus obligaciones laborales allí, y espero que no sea el primero ni el último de los programas que hagamos con Atenea, con Mimosa y con todas las aves que tienes a tu buen recaudo, que son absolutamente espectaculares y que son, como decíamos antes, las perfectas máquinas de volar y los dueños y señores del cielo en España. Gracias a ti. Gracias por todo. Gracias, un abrazo, querido amigo. Gracias. Gracias, un abrazo. 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 Gracias, un abrazo.